¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, chiqui! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hasta el año, hasta el año, sigo ¡Suscríbete al canal!